te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de palabra de vida donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros el día de hoy escuchamos a hola es un privilegio para mí poder compartir en el día de hoy la palabra de dios que vamos a seguir estudiando la carta de primera de juan en el capítulo 2 martín lutero dijo no es jesús caminando sobre el agua lo que debemos imitar sino su diario andar oremos gracias te damos señor por este día por la oportunidad de abrir tu palabra te pedimos que nos abres por medio de ella que podamos escudriñar podemos estudiar nuestros corazones y podamos servirte y andar siguiendo tus pisadas amén mi nombre es cristian pablo soy ministro aquí en el área de orlando en la florida trabajando con jóvenes con jóvenes universitarios y ayudando en diferentes ministerios en la ciudad a personas de necesidad ahora bien quiero que podamos compartir juntos en este día primera de juan capítulo 2 vamos a ir hasta el versículo 18 vamos a leer hasta el versículo 22 hijitos ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene así ahora han surgido muchos anticristos por esto conocemos que es el último tiempo salieron de nosotros pero no eran de nosotros porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros pero vosotros tenés la unción del santo y conocéis todas las cosas no os he escrito como si ignoraseis la verdad sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad quién es el mentiroso sino el que niega que jesús es el cristo este es el anticristo el que niega al padre y al hijo juan nos escribe en esta carta y quiero que nos imaginemos una una foto familiar o vieron esas fotos que a veces miramos en un vídeo y nos imaginamos este se parece a mi primo o este se parece a tal amigo o cuando nos muestran una foto quizás de un amigo que tuvo un bebé y tratamos de descifrar a quién se parece se parece más a la mamá se parece más al papá bueno lo que juan nos muestra aquí es una foto familiar donde somos parte de la familia de dios y donde nosotros como sus hijos como cristianos tenemos que reflejar la imagen de cristo este es un capítulo estos versículos nos muestran una cuestión de contrastes y es algo que lo vemos hoy no importa dónde estás si en orlando en lima o en buenos aires que no importa en lo que creas mientras seas sincero esa es la declaración filosófica que vemos de muchas personas hoy en día no importa lo que creas mientras seas sincero amigos esto es un peligro muy grande del que nos habla juan que tener fe basado en una mentira siempre va a traer malas consecuencias que tener fe en una superstición o en un santo o en cualquier otra cosa o en nuestras propias fuerzas en nuestra propia inteligencia lo que habla acá más adelante juan es con respecto a los cristianos que creían en su propia unción en su propia sabiduría y qué cuidado había que tener la fe de un cristiano en la que construye su vida tiene que estar en torno a la verdad absoluta de jesús como el hijo de dios que murió por nuestros pecados cuando se hace ver esto usando términos como hablando del último tiempo y el anticristo y ya sé lo que vamos a hablar lo que podemos estar pensando muchos pero escucharme si esto se escribió hace 1933 años atrás y me hablan del último tiempo me hacen acordar amigos que tengo o familiares que cuando me dicen ya voy ya voy ya estoy llegando y pasan 5 pasan 10 pasan 15 20 minutos y nadie aparece verdad pero recordemos y vayamos a segunda pedro 3 8 cuando nos vemos claramente que el tiempo humano no es el mismo al de dios y gracias porque sus tiempos son perfectos porque su voluntad es perfecto miremos bien en lo que creemos y a quien le abrimos nuestras mentes a quien estamos abriendo nuestros corazones hay tantos recursos geniales hoy en día gracias incluso hasta otros sistemas otros tipos de redes sociales donde gente comparte versículos o pensamientos pero los dejo con esta reflexión de este evangelista británico de antaño que se llamaba george whitefield y le hablaba un hombre después en una iglesia ok le está hablando a este hombre y le pregunta y le dice y usted en qué cree cree en lo que mi iglesia cree le contesta muy bien y qué es lo que creen en su iglesia lo mismo que yo creo y qué es lo que todos ustedes creen seguía indagando george o creemos la misma cosa y no lo pudo sacar de ahí creemos la misma cosa aunque este diálogo parezca sacado de un sketch del profesor jirafales con el chavo del ocho en la escuelita es realmente la manera que muchos hoy en día somos arrastrados creo esto porque tal lo cree creo esto porque lo creen en este lugar como cristianos somos llamados a vivir y depender de la verdad de cristo te desafío a que si tenés preguntas si tenés dudas te acerques al pastor en tu iglesia que te acerques a tu líder busca este crecimiento este discipulado pero sobre todas las cosas te invito a que te acerques a compartir en la palabra de dios adiós bendiciones gracias por escucharnos recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con dios te animamos a que escribas tus aplicaciones personales hasta mañana